En el siguiente tutorial lo que vamos a hacer es lo mismo que estamos viendo aquí, vemos como la cámara sigue al coche Vamos a hacer lo que es que es hacer, vamos a programar que la cámara siga a nuestro coche, este es un juego que estoy creando Vemos como la cámara en todo momento sigue al coche Lo que vamos a hacer es un script muy chiquitito que también lo vais a tener en la descripción, por si lo queréis Bien, iríamos a la cámara y en cámara crearíamos un script y en este script vamos programando, sería en la cámara de juego Aquí vamos a poner coche, que aquí es donde incorporaríamos el coche La altura, este script, como ya he dicho, es muy pequeñito, lo vais a tener también en la descripción del vídeo Este es mi pájaro Y aquí vamos a poner coche ¡Gracias! 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 Y ya por esto sería lo último Ahora lo que tendríamos que hacer sería guardarlo Y nos vamos a nuestro script Aquí justamente tendríamos que poner el coche Aquí pone vídeo pero es el coche Y le daríamos al clic Y ya vemos como la cámara sigue al coche Es un script muy chiquitito, como hemos visto ¡Gracias! 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 ¡Bido, bido, bido, bido!